París, Notimex, guión en prestigioso festival de cine Lumière de la ciudad de Lyon, al sureste de Francia, anunció hoy la participación como invitado especial en su edición de este año del director mexicano Alfonso Cuarón, a quien consideró uno de los cineastas más apasionantes del momento del cine mundial. En un comunicado, el certamen que se celebra en la ciudad en la que se inventó el cinematógrafo, anunció que el certamen proyectará la nueva película de Cuarón, Roma, en lo que supondrá su preestreno en Francia, y que realizará una retrospectiva sobre el director. Cuarón ofrecerá además una clase magistral en el marco del Festival Lyonés, que este año cumple su décima edición, y que considera a Cuarón como uno de sus cofundadores, porque asistió al festival desde el primer año, resaltó en el boletín informativo. Es una bella visita que le propone el Festival Lumière, y un gran orgullo acogerlo. Punto, 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 bienvenido, concluyó el comunicado difundido este martes por el festival, que dirige el también delegado general del Festival de Cannes, Jerry Framaux, tras el homenaje a Guillermo del Toro el año pasado. Esta es una nueva ocasión de saludar la extraordinaria generación del cine mexicano, agregó el festival, que este año se celebrará del 13 al 21 de octubre. Cuarón ya asistió el año pasado al Festival Lumière, que rindió homenaje a Guillermo del Toro, y en el que Cuarón presentó la película mexicana experimental La Fórmula Secreta, dirigida por Rubén Gámez en 1964.